qué pasa wey bubi señores lo prometido es deuda agotados en montones de página web oficial de sony amazon ya hay reventa menos mal menos mal que la ps 5 pro iba a vender una mierda que nadie la quería que era un timo de 800 euros que vale la consola en europa con los impuestos 700 en eeuu ya los lamecalvas los pobres los muertos de hambre y me queda un timo madre mía como recuerdo como recuerdo esa época de la de la ps4 pro señores como los recuerdo por los comentarios comentarios son perlas señores la consola sin disco la prensa la consola la consola de sony sin disco la primera consola sin disco vamos a ver son normales mentirosos manipuladores luego al final de los artículos de la nota de prensa te lo dice que te lo explica pero que crea el hambrismo crea el muerto de hambrismo señores crear muertos de hambrismo hace un año o unos meses salía la ps5 slip y va a venir exactamente igual que la pro el lector viene suelto como viene la cámara como bien los auriculares y como vienen todos los componentes de pc que tienes que montar tú pero señores los pc es mágico los pc es mágico puedes montar un pc mágico por mil euros más potente que la ps5 o que la ps5 pro pero no te dicen que puedes coger con una consolita tipo raspberry o mini pc y por 200 euros tiene una cosa infinitamente superior a nintendo switch pero o un móvil un móvil chino de 100 euros no no pero eso no eso 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 para cuando señores pues mira para la gente que se deja desinformar la ps5 pro lleva el lector de la ps5 slim y comparten las mismas carcasas y comparten los mismos mandos y comparten el mismo auricular comparten los mismos componentes bueno aquí tenemos el unboxing del lector para ps5 slim y para la ps5 pro la cajita como otra cosa que tienen que hacer se metía con la cajita que la cajita es una mierda y la cajita de que te da xbox es mejor señores porque todos sabemos que lo que importa es el cartón eso ya lo hemos visto heredado de los nintendo vale vamos a sacar aquí la cajita que porque todos sabemos que la cajita es lo más importante señores es lo más importante caja dentro de caja aquí aquí vemos que trae unas piezas y tenemos el lector que no pesa nada es muy ligerito señores y esto vemos aquí esto tan sencillo como enchufarlo en la consola y ya tenemos el lector para la ps5 slim o para la ps5 pro que mágicamente se ha agotado en todas las páginas señores muchas páginas que había dado oferta que estaba a 100 euros esos han sido los que han volado los primeros y sin haber yo visto vídeo de nadie sin haber visto a nadie me meto a comprarlo y me veo con muchísima gente ha hecho lo mismo aquí tenemos la chapa que esta es para el link y para la ps5 pro señores pero la prensa te hace el clickbait de que la consola no tiene lector que una estafa ya te van diciendo que la consola vale mil euros etc etc bueno señores aquí tenemos spoiler el lectorcito para la ps5 de mil euros etc etc señores venga nos vemos